El Bajo Guadiana del presente y del futuro, desde Ayamonte a Mértola, desde Vilarreal de Santo Antonio a Paimogo, atesora y protege a lo largo de su cauce una riqueza cultural, arquitectónica y natural que hoy impulsa el desarrollo. Serpa, Moura y Castromarín dan testimonio de un patrimonio único. Sao Domingo y Puerto de Laja hablan del esplendor minero de la comarca. Sanlúcar de Guadiana y Alcoutín se miran impasibles, blanquísimas a cada lado del río. Ayamonte y Vilarreal de Santo Antonio, donde el río hace al océano más grande y recibe el inmenso abrazo del Atlántico, siguen haciendo honor a su vocación de enclave comercial, marítimo y próspero puerto pesquero. A uno y otro lado de la ribera, zonas naturales de inmenso valor. Parque natural del Valle del Guadiana. Parques naturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Peñas de Aroche. Reserva natural del Zapal de Castromarín y Vilarreal de Santo Antonio. Marismas de Lodiel. Matas a Conceisao y Montegordo. El área del Bajo Guadiana mira también hoy por hoy con decisión al futuro. La comarca constituye una unidad territorial que cuenta ya con unas modernas infraestructuras que permiten al viajero acceder a su corazón por cómodas y seguras carreteras que la conectan desde las principales ciudades del sur y centro de Portugal y España. Hoy en día, consciente de su importancia clave, el río Guadiana y su cuenca cuentan, para su puesta en valor, con el compromiso de la Unión Europea y de todos los agentes implicados en el desarrollo de la comarca del Bajo Guadiana, que está trabajando para abordar de manera integrada una ordenación y un desarrollo coherente, sostenible y potenciador del progreso económico y social de la zona. El legado del río ha sido justamente administrado por los hombres y mujeres de estas comarcas, hasta llegar a nuestros días en forma de impagable tesoro, constituyendo hoy en día un reto del más inteligente equilibrio entre el aprovechamiento de recursos naturales y conservación de valores ambientales. Un lugar aún por descubrir. Junta de Andalucía